Ella me dio su corazón en un abrazo Ella me dio sin condición todo el cariño Ella me trajo sin pensar a su regazo Y sin pensar no supe amarla, yo no supe Ella es mujer para vivir toda una vida Ella es mujer para quererla con locura Ella es mujer que entrega amor más de una noche No la cuidé, la perdí porque no supe Yo no supe amarla, no supe, no supe Yo no supe darle el amor que ella me daba Yo no supe amarla, no supe, no supe Y ahora me ahogo en mis penas, estoy atado a sus cadenas Me estoy muriendo en el silencio de la noche Porque no supe, no supe, no supe Ella es mujer para vivir toda una vida Ella es mujer para quererla con locura Ella es mujer que entrega amor más de una noche No supe, no supe, no supe, no supe No la cuidé, no la perdí porque no supe Yo no supe, no supe, no supe Yo no supe amarla Amarla, 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 amarla No supe, no supe Ella me dio su corazón en un abrazo Y sin pensar yo no supe Amarla, amarla, amarla No supe, no supe Yo no supe, no supe Yo que la quería, ella que me amaba Yo la traicioné, no me queda nada Amarla, amarla, amarla No supe, no supe Yo no supe, no supe Que yo no supe Amarla, amarla, amarla No supe, no supe Son, 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 son Sa, 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 son, son Los metales El amor Pedro Jesús Yo no supe amarla No supe, no supe Es que no supe quererla Amarla, amarla, amarla No supe, no supe Estoy muriendo en el silencio de la noche Estoy sufriendo por ti, yo sufro Amarla, amarla, amarla Y como sufro No supe, no supe Yo no supe amarla Amarla, 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 amarla Yo, yo no supe amarla No supe No supe quererla No supe apreciarla Amarla, 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 amarla Tampoco supe respetarla Me estoy muriendo en el silencio En el silencio de mi alma Amarla, 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 amarla Y le pido a Dios que me traiga la calma Que a mí me traiga la calma La calma que perdió mi corazón por presionarla Amarla, 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 amarla Y la calma que perdió mi corazón No supe, no supe Yo no supe, no supe amor, amarla, 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 amarla Yo no supe, yo no supe, yo no supe amarla Yo no supe tagged mí más Yo no supe, yo no supe, yo no supe amarla Yo no supe, yo no supe amGo